¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por los Solo esperar en la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por los Solo esperar en la soledad Un día sin ti Justo tu voz y el teléfono me lleva Al puerto gris de tu contestador Eso dame, yo no sé cómo pasa Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por los Solo esperar en la soledad Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós que duele por los Solo esperar en la soledad Un día sin ti Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa que ser Solo pienso fuertemente en ti Un día sin ti Me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por los Solo esperar en la soledad Solo esperar en la soledad Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por los Es una pena Un día sin ti 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 Gracias por ver el video.